Muy bien chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Muy bien, a ver, ¿qué nos dicen? Si A, B son paralelos, calcule teta. Ya, o sea, A, B se refiere a estas rectas, ¿no? Si la recta A es paralelo a la recta B, calcule el valor de teta. ¿Dónde está teta? Ah, bueno, de este de acá prácticamente, ¿no? O también de acá. Tenemos que buscar la manera de hallar teta, ¿no? De calcular teta. Muy bien, a ver, a ver, a ver. Ya, la primera fórmula que tienes que saber es, mira, si tú tienes dos rectas paralelas y una recta secante, así que la corta, que corta esas dos rectas paralelas, va a pasar algo interesante con los ángulos que están adentro, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes acá un ángulo teta, ese ángulo teta va a pasar acá. Así, igualito. Si tú tienes, por ejemplo, un ángulo de 10, ese ángulo de 10 va a pasar ahí, igualito, ¿sí? Ya está. Ahora vamos a ver qué caso tenemos nosotros, ¿no? En nuestra pregunta. A ver, nosotros tenemos... Ah, ya. Y mira, te comento. Esta figura, tú la vas a encontrar acá. Vas a encontrarla ahí. Y la voy a resaltar para que la puedas ver, ¿sí? A ver, vamos a ver. A ver, acá hay dos rectas paralelas y una secante. Ahora vamos a buscar. La primera recta paralela sería esta, ¿no? Pum, ahí está. La otra recta paralela sería esto, ¿no? Pum, ahí está, ¿no? Y la recta secante sería esto. Pum, ahí está. ¿Ves? ¿Ves que estas dos figuras son las mismas? ¿Las ves? Muy bien. Entonces, ya, este 2 teta lo vendríamos a colocar acá, pues. ¿Sí? Porque es lo mismo, ¿cierto? ¿Sí o no? O sea, acá vamos a tener que poner un 2 teta, ¿sí? Muy bien. Voy a borrar todo ese resaltado porque puede que después yo te confunda. Así que no queremos eso. El 2 teta lo vamos a colocar ahí, ¿sí? Ya está. A ver, ahí está. Colocamos el 2 teta. Ahora, ¿yo qué te dije? Yo qué te dije. Te dije que este de la derecha iba a ser igual a este de la izquierda, ¿cierto? Así que simplemente pasa. Acá tú puedes colocar 2 teta. Listo. Se acabó. Ya está. Porque el de la derecha es igual a la izquierda. Y esto es lo que vamos a usar en el problema, pues, ¿no? Mira. A ver. Lo mismo, ¿no? Este 2 teta va a pasar acá como 2 teta. Igual. El de la derecha es igual al de la izquierda. Sí. Eso es lo que vamos a usar. Y ya está. Vamos a ponerlo. Ahí está. 2 teta, ¿no? Ya está. ¿Ves? Bonito. En 4K, en 4K. Ya está. Listo, ¿no? Ya está. Pero espérate. Nosotros necesitamos ayer este ángulo para tener la respuesta. Así que mira. A ver, a ver. Acá va a pasar algo interesante también. Y lo vamos a poner con otro color. Bueno. Va a pasar algo interesante. ¿Qué es esto? Que cuando tú tienes dos rectas, así una recta secante que corta una recta paralela, este ángulo que está acá, o es decir, este 2 teta, va a ser igual a este ángulo de acá. O sea, que acá también sería 2 teta. ¿Cierto? Lo voy a poner bonito también para que no te confundas, ¿no? De nuevo, si acá hay un 2 teta, acá habría un 2 teta también. Bien. Estos 2 ángulos son iguales. ¿Sí? El ángulo opuesto, ahí está, es el mismo. ¿Sí? Y esta figura, estas 2 rectas, la vamos a encontrar otra vez en el problema. Mira, lo voy a marcar, ya, para que lo veas. A ver, acá hay una recta horizontal, una recta horizontal, a ver, a ver. Una recta horizontal así, pum, y una recta que lo corta, así, pum, y así, así. Esa figura la vamos a buscar en el problema. Mira, ahí está. Ahí está la recta horizontal, pum, y la recta que lo corta, ¿ves? Ya está. ¿Y qué pasa cuando tienes esta recta así, pum, y la recta que lo corta? ¿Qué pasa cuando tienes ese caso? Vamos a ver. Pasa que estos dos opuestos, los ángulos opuestos, son los mismos. Entonces, por lo tanto, vamos a ver, por lo tanto, acá también son los mismos, ¿cierto? Si estos dos son los mismos, estos dos también son los mismos. Ya está. Entonces, acá debería ser dos tetas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro, pues, ¿no? Ya está. Entonces voy a borrar todo eso para que no te confundas y vamos a poner simplemente... Recuerda que este va a pasar acá. Ya está. Muy bien. En 4K, en 4K. 4K Full HD 2019. En 2020, 2020. ¿Ya? Y listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este triángulo? Porque tú sabrás, ¿no? Debes de conocer esa fórmula de ángulos internos de un triángulo. Pero por si no la conoces, yo te la voy a poner. Pues, claro, te la voy a recordar. A ver, ¿dónde te la recuerdo acá? A ver, ¿qué te dice esa fórmula? Que si tú tienes un triángulo... Ahí está un triángulo bonito, chévere, ¿en qué? Y ese ángulo tiene ángulos, ¿no? Un ángulo alfa, un ángulo beta, un ángulo C. La suma de esos ángulos internos, es decir, de alfa más beta más C, va a ser... ¿Cuánto va a ser? Va a ser 180. Entonces vamos a ponerlo, ¿no? Alfa más beta más C es igual a 180, ¿no? Y ya está. Recuerda, la suma de los ángulos internos va a ser 180, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer acá. A ver, va ahí, para que lo puedas ver. Ahí está. ¿Qué te dice la fórmula? Que alfa más beta más C es 180. Entonces, ¿qué nos va a decir acá? Que 2 theta más 60 más 30 es 180. Ya está. Muy bien, entonces vamos a ponerlo, ¿no? 2 theta... Más 60... Más 3 theta... ¿A cuánto es igual? ¿A cuánto es igual? ¿Qué nos dice la fórmula? Es igual a 180, pues, ¿no? Ya está. Entonces, resolvemos esa ecuación y ya listo. Se acabó el problema. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Ya está. Entonces, 2 theta más 3 theta, ¿cuánto es? Es 5 theta. No es como decir 2 lapiceros más 3 lapiceros. 5 lapiceros. 5 theta. Más... Este 60 lo bajamos. Vamos a bajarlo. Ahí está. 60. Es igual al 180 también lo bajamos. Ya está. Igual a este 5 theta también lo bajamos. Seguimos bajándolo. Ya está. Listo. Entonces, por el otro lado, vas a tener este 180. Uy, a ver... Este 180. Y este más 60 vas a pasar al otro lado como un menos 60. Y ya está. Entonces, 5 theta es igual a... ¿Cuánto es 180 menos 60? Es este... 120, pues, ¿no? Ya está. Listo. Listo. Ya está saliendo ya. Entonces, theta es igual a 120. Y este 5 que está acá va a pasar al otro lado ahí como un entre 5. Pues, ¿no? Vamos a ponerlo bonito. Va a pasar así. Entre 5. ¿Y cuánto es 120 entre 5? Es 24. Pues, ya tenemos el problema. Theta es igual a 24. Y lo podemos poner con su marquito. Todo chévere, ¿no? Ahí está. Y me parece que esto era lo que te pedían. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Mira, ahí tienes todo el problema con su solución. Todo en 4K Full HD. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. A ver. Primero tenemos que borrar toda la página. Tómale foto. Borrarla. Ah, está. Listo. Ya. Vamos a hacer la siguiente pregunta. A ver. ¿Qué nos dice la siguiente pregunta? ¿Qué nos dice la siguiente pregunta? Es esta de acá. Ya. Muy bien, muy bien. A ver. ¿Qué necesitas para hacer esta pregunta? A ver. Nos dice, ¿no? De gráfico mostrado, calcule theta. Ok. Si L1 es paralelo a AB. Es decir, si esta recta de acá. Vamos a acercarlo para que lo veas mucho mejor. Si L1, es decir, esta recta. Es paralelo a AB. A esta recta. ¿Qué quiere decir que sean paralelas? Ahorita te voy a explicar. Tranquilo, tranquilo. No te preocupes. No te preocupes. A ver. Ya. Pero simplemente. Ya. Ya. Listo. 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 Ya. A ver. ¿Qué significa que sean paralelas? A ver. A ti te han enseñado así, ¿cierto? Te han enseñado que tú podías hacer dos rectas paralelas. Una recta secante que las cortara. Y empezar a hacer un montón de cosas con los ángulos. Como por ejemplo que este ángulo. Ahora vamos a ponerlo más delgado porque está muy gordo. Muy rellenito. Muy rellenito. Ya está. Este ángulo tú lo podías pasar acá, ¿cierto? Así. Chévere, ¿no? También. Otra cosa que podrías haber hecho. A ver. Vamos a borrarlo esto. Es que si acá hubiera un alfa. También pasarlo acá. Sí. Se puede hacer eso. Te cuento. Te cuento. Se puede hacer eso. Hay una fórmula. Otra cosa que puedes haber hecho. Es que por ejemplo. Si acá hay un alfa. Lo subes. También se puede hacer eso. También. Otra cosa que puedes haber hecho. A ver. A ver. Ah. Que si por ejemplo. Acá hay un alfa. Lo subes por acá. Y lo mismo con esta parte de acá. Mira. Si de acá hay un alfa. Ese lo puedes subir por acá también. Así hay un montón de cosas. A ver. Otra más. Otra más. Que me parece que no te he puesto. Si acá hay un teta. Lo puedes subir por acá. Lo puedes subir por acá también. Hay un montón de cosas. Esas que se pueden hacer. Y aquí hay un montón de cosas que se pueden hacer. Ahora. Lo que yo te he explicado es así. Con dos rectas así. Y una recta así. Pero también vas a tener casos donde esto va a estar echado. Mira. Te lo voy a poner. Donde va a hacer dos rectas así. Dos rectas paralelas. Y una recta secante. Pues no. Vamos a ponerla. Así. Pum. Así. Y vamos a ir viendo qué se puede hacer con sus ángulos. ¿Ya? A ver. Por ejemplo. Si hubiera un ángulo por acá. Ese ángulo también pasaría acá. Otra. Otra. A ver. Si hubiera un ángulo acá. Este ángulo pasaría acá. Vamos a poner. Vamos a poner las condiciones. A ver. L1. L2. Y L1. Tiene que ser paralelo. L2. Siempre vas a encontrar esto. Tienes que pasar esto. L1. Paralelo a L2. Para que se cumplan todas estas fórmulas. ¿No? Ya está. Entonces. Ya. Puede pasar eso. También puede pasar a ver con otro color. Con otro color. Que si tienes por acá un teta. Así. Ese teta pase por acá. Hay un montón. De cosas. Hay un montón. Es prácticamente la figura. Pero volteada. ¿Sí? Ahora. Voy a hacer el caso. Ahora que ya tienes más o menos la teoría. Voy a hacer el caso con esto. Con esta figura. A ver. A ver. A ver. Vamos a hacerlo con rojo. Ya. A ver. Ahí vamos a limpiarlo también. Porque puede que te confunda. Puede que te confunda. A ver. Está. Listo. Ahora sí. Muy bien. A ver. A ver. A ver. Ya. Acá vamos a tener dos rectas paralelas. Que van a ser estas. ¿No? Esta. Y esta. ¿Cierto? Hasta ahí estamos bien. ¿Cierto? Ya. Entonces. ¿Qué quiere decir eso? Ahora vamos a terminar de prolongar lo bonito. Pum. A ver. Espérate. Vamos a acercarnos por acá. Vamos a acercarnos por acá. Tienes esta recta ahí. Pum. Hasta allá. La de acá también es una recta paralela y puedes continuarla por allá. Pum. Ya está. Y esta recta que vendría a ser la recta que las corta, ¿no? Pum. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ya. Entonces. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a extraer esa figura, ¿ya? Que vendría a ser así. A ver. Una recta acá. Un poquito más. Una recta acá. Otra recta acá. Y una recta que las corta así. Pum. Ya. Algo así es la figura, ¿no? Ya está. Entonces. Este 80 grados que está ahí. Lo podemos poner acá tranquilamente, ¿no? Acá. ¿Lo ves? Ahí está, ¿no? Entonces. A ver. Vamos a marcarlo. Entonces. Como esta recta de acá. Esta recta L1 es paralela. Esta recta de acá. Esta 80 que está acá. Simplemente va a pasar acá. Va a pasar ahí. Y eso es lo que va a pasar acá, pues, ¿no? Como esta recta de acá. Uy. Vamos a marcarlo ahí. Como esta recta. Es paralela a esta. Esta 80 va a pasar acá. Eso es lo que te quería explicar. Ahora. Voy a borrar todo esto para dejártelo más claro, ¿ya? Porque a veces con tanto dibujo te puedo confundir. Ya está. Te puedo confundir más. Ya está. Entonces. Entonces. En resumen. Esta 80 pasaba acá, ¿no? ¿Por qué? Porque esta recta es paralela a esta recta. Y acá hay una secante. Entonces. Este de acá pasa acá, ¿no? Es más. Este 75. Si en otros problemas necesitaras. Ah, mira. También, ¿ah? También, ¿ah? Mira. Sale más fácil así, ¿ah? Este 75 también lo podemos pasar acá. También. También. O es otra forma de hacerlo. A ver. ¿Qué pasó? Es otra forma de hacerlo, ¿ah? ¿Por qué? Porque, mira. A ver. Como esta recta es paralela a esta recta. Y acá hay rectas que las cortan. Ahí está. El 75 lo puedes meter ahí también. También puede. Y puedes hacer. Teta más 80 más 75. Es igual a 180. Por la suma de ángulos internos. Puedes hacer eso. También, ¿no? Pero lo que vamos a hacer en este problema. Ahí para ya no marearnos mucho. Es que simplemente el 80. Va a pasar acá, ¿no? Ya está. Y también para que desarrolles ahí tu forma abstracta. Ya está. Y listo, ¿no? Si tú extraes ese triángulo ABC. Mira, vamos a extraerlo, ¿ya? Si tú extraes. Voy a hacerlo con un color más fuerte. A ver, a ver. Puedo hacerlo incluso de las dos formas, ¿ah? Vamos a hacerlo de las dos formas, ¿ya? A ver. Primero. Si tú extraes este triángulo ABC grandazo. Lo extraes. Te quedaría así, ¿no? A. Ahí está. Un pedazo es A. El otro es B. El otro es C. Vamos a empezar a colocar los ángulos, ¿ya? A ver, ¿qué ángulos serían? Ya, acá tendría 75, 80 y teta, ¿no? Vamos a colocarlos, ¿ya? A ver. Por acá sería 75. Por acá sería 80. Y por acá sería el teta, ¿no? Ahí está. Y acá va el teta, ¿no? Ya está. Es lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo, pero sin esta recta de acá. O sea, esa recta la puedo poner así y decir ahí 80, ¿no? Pero lo haría eso en realidad para marear. Así que eso no. Lo estamos extrayendo prácticamente. Y ya está. A esa figura le hago la suma de los ángulos internos, ¿no? Y se acabó y ya haríamos zeta. Sería... Ah, ya. ¿Y cuál es la fórmula de la suma de ángulos internos? ¿Cuál es esa fórmula? Vamos a ponerla por acá arriba, ¿ya? Con rojito, con rojito para que te acuerdes. A ver, ¿qué te dice esa fórmula? A ver, vamos a ponerla acá. Te dice, ¿no? Que si tú tienes un triángulo, cuyos ángulos son, por ejemplo, alfa, beta y C, la suma de estos tres ángulos va a ser 180, ¿no? Entonces tú le pones alfa más beta más C es igual a 180, ¿no? Ya está. La suma de estos tres adentro es 180. Ya está. Listo. Entonces eso es lo que vamos a poner acá en esta figura que hemos extraído, ¿no? 75 más 80 más theta es 180. Vamos a hacerlo aquí abajito, ¿ya? A ver. 75 más 80 más theta es igual a 180, ¿no? Ya está. 75 más 80, ¿cuánto es? Esto es 155. Ya está. Este más theta lo vamos a... A ver, ¿lo vamos a bajar? Sí, lo bajamos. Más theta es igual a 180. Y vamos a poner bien ese 8. Un nuevo 8, un nuevo 8. Sería así. Ya está. 180, ya está. Entonces theta se quedaría ahí solito. Este 180 lo bajamos. Ahí está. Y este más 155, porque es un más 155, va a pasar al otro lado como un menos 155. Entonces theta es igual a 180 menos 155 sería 25, ¿no? Ya está. Y lo ponemos en su marquito todo, ¿no? A ver, a ver, a ver. Ya está. Listo, 25, ¿no? Ya está igualito, ¿no? Ya. Y ahora, ¿qué era lo que te estaban pidiendo? Te estaban pidiendo... Ahí está. Calcule theta, ¿no? Calcule theta. Ya, está chévere. Ahora, mira. Esa es una manera de hacerlo. Te voy a explicarlo de otra manera, ya, porque te lo prometí, te lo prometí. No te preocupes. Ahora vamos a borrar todo esto. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y dónde está? Acá está. Ya está. Ya, mira. Otra manera de hacerlo es que como, mira, estas dos rectas son paralelas y esta de acá es así. Este 75 también podría pasar acá como 75. Podría ser así también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de nuevo, ¿no? A ver, de nuevo, si tú tienes dos rectas paralelas, así, que vendrían a ser estas dos, dos rectas paralelas. Y una recta así que las corta, que vendría a ser una recta así, por ejemplo. Sí. Acá hay un 75. Acá también tiene que haber un 75, pues, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí o no? Y ya está. Entonces, por eso este 75 pasaría acá. Y te lo voy a completar. Mira, vamos a formar esta figura que está acá grandazo. Acá ya la vamos a formar. ¿Y cómo la podríamos formar? A ver, prolonga más. De acá nomás ya agarramos, ¿no? ¡Pah! Ahí está. Listo, ¿no? Y es lo mismo en realidad, ¿no? Y pues voy a hacerlo incluso más lejitos así. ¡Pah! Y ya está. Es lo mismo, ¿cierto? ¿Sí o no? Siempre y cuando L1 sea paralelo a B, ¿no? O también te pueden poner así, L1 paralelo a L2. También te lo pueden poner así. Muy bien. Entonces, ya, pues, ya. A ver, vamos a poner ese 75 acá, ¿ya? Lo ponemos acá. Pasó. Pasó el 75 ahí. Y hacemos lo mismo, ¿no? Suma de ángulos internos. 75 más 80 más teta es 180, ¿no? Y eso ya lo hemos operado por acá. Ahí está. 75 más 80 más teta es 180. Al final nos va a llevar eso a la misma ecuación, ¿no? Y al mismo resultado que teta es 25, ¿no? Sí. Ya está. Muy bien, chicos. Nos vemos en un siguiente video. Pero antes quiero explicarles una cosa. Quiero explicarles una cosa. Por acá les va a estar apareciendo un botón para que se suscriban. Vayan, suscríbanse, suscríbanse. Activen la campanita. Dejen su comentario. Porque eso va a hacer que YouTube muestre más nuestros videos. Por acá te va a aparecer la lista de reproducción de este curso. Con un montón de videos que he grabado sobre este tema. Anda, míralos. Te van a servir. Y por acá te va a aparecer el último video que acabo de subir. Anda, mira el que gustes. Entonces, recuerda que mientras más videos veas, YouTube va a recomendar más estos videos a otras personas. Y eso nos va a ayudar a nosotros. Eso sería como premiar nuestro trabajo en este canal. Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos en un siguiente video. También pueden seguirnos en Instagram. Me había olvidado. En Instagram estamos como Profesor Yair, ¿no? Profesor Yair. Ahí estoy yo. Ahí son mis fotos. Todo chévere. Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos en un siguiente video. Chau, chau, chau.